Aquí podemos observar que cargando se está y ya se está vertiendo la mezcla que ya en el humbo se mantiene al mismo tiempo que se está bombeando la misma. Una vez vertida toda la mezcla se procede a carga nuevamente ya con hopper lleno y se procede en este caso a introducir todo el material a la misma y la máquina ya encuentra en secuencia preparando el siguiente bache. Gracias por ver el video.